Es un cuadro realmente muy serio, pero es que literalmente se encajó en el otro camión, se encajó. Por algún motivo o perdió el control o se quedó dormido o le fallaron los frenos. O frenó de golpe el que va adelante. También esa es una posibilidad. Lo concreto es que hay una persona herida, muy herida, allí adentro, al que están tratando de asistir. Ve una cantidad allí de manguera seguramente con todos esos elementos técnicos. Están pasando el oxígeno. Para tratar de asistir y para tratar de liberar a esta persona que no solamente está herida. Desesperante el cuadro. Sí, sino que además no se lo puede sacar. Es un cuadro muy grave. Muy temprano nos enteramos a través de la información que nos daba Fer, Roxy, que hubo un accidente grave, serio, en la autopista Richeri. Pero de ahí a ver este cuadro, la verdad es que supera cualquier punto de imaginación que hubiéramos podido tener para esa obra. Tampoco se puede hacer un movimiento brusco para tratar de correr la carga a la que chocó, porque cualquier movimiento brusco puede lastimar a esta persona que ya se la ve bastante herida. Así que esto depende exclusivamente del cuidado que tenga las dotaciones de bomberos que están trabajando. Mientras vemos este cuadro. Evidentemente muy shockeado por el golpe. Bueno, los bomberos deben estar también preparados para asistir a las personas en una situación de estas características, tratando de darle la mayor calma posible, ¿no? Para que no quiera hacer ningún tironeo, ninguna cosa extraña que lo pueda... Sí, pero solo la mirada, mirá. Sí, sí, obviamente. Solamente la mirada, ahora hablamos de un hombre mucho más alerta que la imagen que teníamos cuando recién pudimos obtener la señal de lo que está pasando allí en Richeri. Mientras tanto vemos el esfuerzo, por cierto, también denodado de Gendarmería por tratar de mantener cierto orden en el tránsito. Se lo veía muy dolorido, se lo veía muy aturdido en un principio. Luego parecía que empezaba a recuperar la lucidez. Los bomberos le limpiaron la sangre de su rostro. Se ve que se ha lastimado en este impacto mínimo, mínimo. Realmente un milagro. Que no se haya cometido una fatalidad en primera instancia. Esto ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Imagínense el tiempo que lleva este trabajo por parte de bomberos para poder sacar al conductor de este camión refrigerado. Ahí lo están sacando, ahí está. Ahí están sacando, evidentemente. Se ve como un brazo le pasa por el torso a uno de los bomberos, que es el que está encabezando este operativo. Ahí me dicen, acá me está contando uno de mis compañeros, que el hombre de rojo es el papá. Es el papá. Esa era la persona que yo les contaba. Mira. Bueno, ahí lo están sacando, atención que lo están sacando con una especie de abrazo, tratando de... Y está el papá y la mamá. Vamos a hacer un pequeño paso, ahí está. Ahí se puede ver el papá y la mamá del conductor. Perfecto. Ahí volvemos a la imagen del rescate. Los padres están, lógicamente, con una angustia tremenda. Seguramente con el alivio de saber que el hijo está conmigo. Ahí lo están sacando. Ahora sí. Ahí lo están sacando. Ahí lo están poniendo sobre la camilla. Y se lo van a trasladar inmediatamente.